¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Hace seis meses tomé la decisión de llevarlo así nuevamente, aunque también lo uso liso de vez en cuando, cuando me lo exige mi trabajo. Desde los 13 años estoy acostumbrada a mantener mi cabello liso, pues han sido más o menos 12 años de esclavitud con respecto a la peluquería. Pero hace seis meses decidí volver a mi cabello y ha sido bastante complicado, porque no estoy acostumbrada, pero me encanta, y todavía tengo residuos de cabello alisado. Pero más importante que la reivindicación con el cabello, es que tú te sientas bien, que te sientas tú, y que digas como que esta soy yo, así realmente es mi personalidad. Y, o sea, más allá de que sea exótico o muy formal o informal, es que tú te sientas bien con él, y que a pesar de todo lo que te puedan decir, tú estés segura de ello. Gracias. 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 Gracias.